Yo, el corrido que me cambió la vida fue uno que me llamaba Juan Ignacio. Sí. Lo hice yo en la tienda de música. Yo tenía dos horas para comer. ¿En Top Music lo hiciste? Agarraba una guitarra y me iba para la bodega. Y en los cartones me quitaba así la pluma con la que decía las notas. Y en el cartón me puse, me acuerdo que me puse a escribirla. Siempre, hermano. Y arranqué ese pedazo, me acuerdo. Así nació ese corrido. Así nació mi carrera como compositor, como mi grupo y como... Ese corrido fue, ese sí que fue un antes y un después. Sí, en todos los primeros lugares. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Entonces... Esa fue la rola que, pues, que marcó el inicio, digamos, de tu carrera como compositor. Pues se puede decir que sí, porque... La sigues, en vivo la sigues. Porque un taco de queso no me lo chingué. Pero yo no pierdo. Ajá. Yo invierto. O sea, no se pierde, simplemente se invierte para aprender. Claro. ¿Verdad? O sea, no se pierde, simplemente se invierte para aprender. O sea, no se pierde, simplemente se invierte para aprender.